Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Intendente, este programa donde nos metemos de lleno en la vida de los municipios, aquellos intendentes, intendentas que son los que más cerca están de sus votantes para conocer qué están haciendo, cuáles son sus proyecciones, sus expectativas, cómo ven a la Argentina desde el ámbito local. Y hoy nos visita Mauro Poletti, Mumi, le dicen, el intendente de Ramallo. ¿Cómo anda? Gracias por venir, ¿cómo está? Gracias a vos, buenas tardes Mariano, la verdad que es un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. Hoy un día especial además, hace un año que ganaban las elecciones, ¿no? Exactamente, hace un año que volvíamos a competir en Ramallo y la gente nos daba el honor de volver a ser intendente, ya que había sido intendente en un primer mandato, el 2015 al 2019. Nos tocó perder por 40 votos y bueno, estuve unos 4 años trabajando en el Gobierno Nacional y volvimos el año pasado, así que muy contentos. Y lo que tenía proyectado hoy a la noche cuando estaba festejando un año atrás y dijo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿pudo avanzar en estos 9 meses en ese camino? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué Argentina se está encontrando? Por suerte hay muchas cosas que dependían de nosotros, sí, había otras grandes obras que teníamos atadas al Gobierno Nacional, como es de público conocimiento, se suspendió toda la obra pública, con lo cual eso quedó trunco, pero después sí estamos avanzando mucho en 5 ejes estratégicos que habíamos planeado en la campaña, que tienen que ver con la salud, la seguridad, la educación, la generación de empleo y la obra pública y por suerte pudimos ir avanzando en todos estos ejes que son para nosotros muy importantes. En uno que parece un tema menor, pero es fundamental para el desarrollo de una ciudad, lo vi hace algunas horas con el Ministro de Gobierno, Carlos Guianco, recibiendo el Código de Ordenamiento Urbano para Ramallo. ¿Qué significa y por qué es tan importante para un municipio poder tener ese Código de Ordenamiento Urbano? Primero porque es una herramienta de planificación y desarrollo y de ordenamiento de todo un municipio. Segundo porque hacía 16 años que se venía discutiendo y no lo podíamos sacar. Y en tercer lugar porque justamente del 2015 al 2019 habíamos conseguido varias inversiones importantes a partir de un programa de cooperación internacional que teníamos en el municipio. De hecho había una inversión de 500 millones de dólares para la construcción de un puerto ruso, una inversión del Gazprom Bank y obviamente como no se terminaba de definir la zonificación y el código, se perdió, había inversiones suiza. La verdad había cerca de mil millones de dólares en inversiones y bueno, se perdieron todas y hoy estamos tratando de reactivar o rehacer ese camino. Claro. Y hablando de obras y de gestión local y trabajo con la provincia, también los vi llevando adelante el centro universitario. ¿Qué tan importante es? Porque muchas veces nos pasa que nos cruzamos con chicos que tienen que venir a la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que ir a La Plata a estudiar. ¿Esto le da la posibilidad de crecer, desarrollarse en su ciudad? Mira, particularmente el centro universitario para nosotros, al igual que el código, es una herramienta de desarrollo, la educación y la formación superior. Y también era un sueño que comenzamos allá en el 2015, 2019, que quedó durante cuatro años parado. Y cuando llegamos, lo primero que hicimos es trabajar para poder inaugurar ese centro universitario que posibilita que vecinos de Ramallo y la región puedan acceder en forma gratuita a una educación superior. ¿Hoy cuántos estudiantes tienen? Hoy tenemos cerca de 300 estudiantes en tres carreras diferentes. Y la idea es, el año que viene, poder conveniar con universidades que nos permitan ampliar la oferta académica. Claro. Así que ahí también, con el gobernador, se pudo avanzar en esos dos aspectos que mencionábamos. Sí, se pudo avanzar y también con, digamos, gracias al aporte de los vecinos, porque las carreras que hoy estamos desarrollando en el centro universitario son sostenidas por, digamos, por el erario municipal. Y este año vamos a incorporar dos carreras que nos va a otorgar la provincia de Buenos Aires y vamos a conveniar, si Dios quiere, con una universidad privada que nos va a permitir ampliar la oferta que queremos. Hablamos de Ramallo, hablamos de industria, hablamos de campo. ¿Cómo está el campo? Ustedes tienen actividad agrícola ganadera. ¿Qué le dicen hoy cuando se reúne con los productores, con la gente que labura en el campo? Mirá, nosotros, Ramallo tiene un perfil, digamos, muy diversificado. Como vos bien decías, tiene un perfil netamente industrial. Estamos sobre el río Paraná, en su parte más ancha, con lo cual tiene un desarrollo turístico importante. Y también tiene 920 kilómetros cuadrados de caminos rurales y hectáreas y campos dedicada a la ganadería y a la producción agroindustrial. La verdad que nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación con el sector. Venimos trabajando con consorcios que hemos conformado, donde participamos nosotros y participan ellos también. Y eso nos da la posibilidad de que vayamos consensuando tareas y trabajando en todo lo que son los caminos y la red vial para que los productores del partido de Ramallo tengan los caminos en condiciones para poder entrar y salir con su producción. ¿Y cómo les está yendo hoy? ¿Qué espera el campo de la Argentina hoy en día? Yo creo que el campo tiene una esperanza en este gobierno y nosotros obviamente queremos que le vaya bien, que le vaya bien al campo, pero también que le vaya bien a la industria, que le vaya bien a todos los sectores y evidentemente también que le vaya bien a este gobierno en función que en el medio está la gente. Nosotros no tenemos objetivos mezquinos, queremos realmente que le vaya bien, porque cuando la cosa no va bien, como ocurre ahora, tenemos que duplicar la cantidad de alimentos que compramos, tenemos que aumentar la cantidad de medicamentos que estamos comprando en el hospital. ¿Le creció la demanda en el hospital? Muchísimo. Y hospital municipal, y ahí va más gente, porque no puede hacer frente a la prepaga, a la obra social. Mucha más gente y hemos licitado después de 25 años, generalmente se manejaban con los programas nacionales y provinciales, después de 25 años hemos empezado a hacer, ya hemos hecho tres licitaciones de medicamentos para poder proveer a los vecinos, además licitamos y digamos, se duplicaron la cantidad de módulos de alimentos que se entregaban a los vecinos, y además tenemos algunas estrategias de abordaje en función de los sectores juveniles, personas con algún grado de discapacidad, personas jubiladas que no llegan. Tenemos un programa de capacitación y entrenamiento laboral que es municipal, donde hay 200 personas, no se le dan cursos de poda, señalamiento, señalamiento vial, y cobran una beca que también aporta el municipio para poder ir paliando la situación, e ir formándolos para que estén a disposición cuando alguna empresa requiera de mano de obra calificada. Usted atiende en el hospital municipal, tres veces de la semana, ¿es así? ¿Es verdad eso? En realidad es un compromiso que asumimos en la campaña, porque cuando empezamos a caminar justamente la salud era la principal demanda de la comunidad. En realidad atiendo toda la semana, la mañana, trabajo toda la mañana en una oficina que armé en el hospital, y a la tarde voy para el municipio, y otras veces, como los muchachos son buenos, pero si están controlados mejor, invierto la carga horaria, voy a la mañana al municipio y a la tarde al hospital. Trato de estar siempre en los dos lugares. ¿Y qué dicen los demás? Uy, vino el intendente, pónganse las pilas, ¿no? Hay que laburar ahí, controlando. La verdad que muy contento porque cuando llegamos la situación era bastante compleja y hoy está funcionando muy bien, gracias a los profesionales empezamos a ordenar todo lo que tiene que ver con recurso humano, empezamos a incorporar tecnologías para poder controlar los procesos, algunos tableros de comando, digamos, sabemos quién está atendiendo a la guardia, cuántas personas atendió, lo vemos de una oficina, así como tenemos en el municipio el mapa del delito, la recaudación, y un montón de tableros de comando que tienen que ver con la gestión del municipio. Lo mismo en salud. En salud tenemos médico por médico cuántos van atendiendo cada uno. ¿Y cómo se hace con la seguridad? Yo siempre digo que es interesantísimo escuchar a intendentes que no están en el conurbano, en la zona caliente del Gran Buenos Aires, y sé que están metiendo mano ahí, que hay nuevos patrulleros, que hay cámaras de seguridad, que hay lectoras de patentes en los ingresos de la ciudad, pero es una preocupación que crece también la inseguridad en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, básicamente nosotros teníamos un plan de seguridad, digamos, estábamos muy preocupados cuando llegábamos, pues notábamos la fragilidad que teníamos y la exposición que tenían las diferentes localidades, justamente una de esas preocupaciones estaba vinculada a la falta de móviles y de personal, por eso invertimos en móviles y creamos una patrulla preventiva municipal, es decir, con móviles y recurso humano. Obviamente empezamos a conformar el mapa del delito, el observatorio de seguridad vial para tener estadística de lo que estaba pasando, y hemos incorporado casi el 200% más de cámaras de las que habíamos encontrado cuando llegamos. Nosotros teníamos algún delito que estaba vinculado, por ejemplo, los asaltos que teníamos entre uno y dos por mes, y está el 95% de esos hechos eran cometidos por gente que no era del partido de Ramallo. Entonces comenzamos con la instalación de cámaras lectoras de patentes. ¿Se imagina, perdón que lo interrumpo, dijo uno o dos por mes, se imagina si lo está viendo algún intendente del Conurbano, ¿no? Sí, no, la panacea. Está bendecido, ¿dónde vive? ¿En Suiza? Gracias a Dios hoy toco madera y no estamos sufriendo ninguno, y tiene que ver con esto. Tenemos la posibilidad de haber cerrado todos los accesos y monitorear todos los accesos de las localidades para saber quién entra y quién sale de cada una de nuestras cinco localidades. ¿Existe en Ramallo todavía eso cuando uno va a hacer turismo a distintas ciudades o pueblos del interior bonaerense, que uno puede estar a la tarde en la vereda tomando un mate, hablando con los vecinos, ¿eso existe o se va perdiendo un poco? No, no, eso sí, eso sí. Eso existe. Pensé que ibas a decir porque algunos dejan la bicicleta y la moto todavía. Está bien. Pero bueno, ahí corres un poco más de riesgo. Pero sí, por suerte... El mate a la tarde se puede, tranquilo. Sí, somos una ciudad pujante pero con mentalidad de pueblo y eso está muy bueno. Qué lindo eso, ¿no? Que no se pierda eso, ¿no? Es lindo. Trabajamos para eso, por eso para nosotros la seguridad. Pero usted lo sabe, cada vez que va uno de nosotros a la ciudad y se queda, está volviendo el domingo a la tarde y mira así que están sentados en la esquina y dice, ¿cómo viven así? Fantástico, ¿no? Genera admiración, al mismo momento uno dice, ¿cómo haría yo? Porque uno tiene que bajar el chip, cambiar sus costumbres, pero eso no lo tienen que perder nunca, ¿no? Hay que cuidarlo. La verdad que es hermoso. Yo veía cuando trabajaba acá en Capital que andaban todos a mil y allá nosotros vamos a otro ritmo, nos conocemos todos. De hecho, cuando me tocó estar por acá siempre busqué vivir en algún barrio donde me saludaba con el panadero o el carnicero, muy parecido a lo que pasa en Ramallo donde nos conocemos todos. Tener ese sentido de pertenencia. ¿Cuántos habitantes tiene Ramallo hoy? 42.000 habitantes. 42.000. Y se puede decir así, literalmente, si no conoce, usted probablemente porque ya ha sido intendente, ahora vuelve y conoce a todas las familias, pero el que no conoce a uno por un conocido conoce al otro, ¿no? Sí, y generalmente nos conocen por nuestro sobrenombre, por nuestros apodos. Claro. Eso sigue pasando. Tengo amigos en América para el otro lado, pero todos, no hay uno que no tenga apodos. Todo el mundo tiene apodos y nadie lo toma más, nada, es el apodo de cada uno. Y además, bueno, si tenés amigos que son del interior, las anécdotas que tenemos en el interior, que cuando las contamos acá creen que estamos mintiendo, pero son verdaderas. Me pasó literal un 31 de diciembre que dije, no te puede pasar todo esto en la vida, es muy divertido. Bueno, volvamos a la gestión. La seguridad, que usted recién hablaba, muchos intendentes del Conurbano dicen tenemos que ir a la seguridad propia de los intendentes, delegarlo, que la responsabilidad quede en manos de los jefes comunales. ¿Coincide en eso? Sí. Sí. Sí, porque además esas policías municipales o policías de cercanía son los modelos que se vienen implementando en el mundo hace 50 o 60 años y son los modelos que funcionan. Si yo soy partidario de ese tipo de modelos, obviamente que implica un costo porque cuando pasa algo, digamos, te golpean la puerta a vos, pero si no haces nada y delegás, también el problema lo tenés vos. Así que yo prefiero... Es que fue difícil encontrar una respuesta en La Plata, ¿no? Sin caerle al gobernador o la gobernadora anterior, pero es grande la provincia. Es, independientemente del color político, es muy difícil para una persona que está a 300 kilómetros de nuestro distrito conocer los pormenores de lo que está pasando permanentemente en cada una de las localidades. Por eso yo soy partidario de esos modelos, la posibilidad de que podamos elegir el personal, de que podamos capacitar y formar a nuestro personal y que el personal que se forme en la localidad quede en el lugar para poder armar un buen proyecto de seguridad que sea sostenible en el tiempo. Le pregunto por temas de gestión y metiéndonos en el escenario económico. Ustedes saben que en Ramallo tenemos una empresa del grupo Techint, que es Siderca. Entiendo que, bueno, ajustó ahí, ¿no? Había que ir a buscar la financiación del municipio y que paguen más los que más tienen, hacer una distribución equitativa del pago de las tasas. Fue ahí a dar una batalla, es decir, hay que pagar los impuestos que corresponden, ¿no? Sí, en realidad lo que sucedía antes en el partido de Ramallo durante los cuatro años que pasaron es que se le aumentaba un 85% promedio de tasa a los vecinos y a las empresas se le aumentaba en un 30, un 40, pero además los vecinos se empezaban a pagar a partir de enero y las empresas recibían esos incrementos en el mes de septiembre, octubre, con lo cual ese 30%, 40% era bastante mentiroso. Era más alta el aumento a la tasa de los vecinos que a los empresarios. Que a las empresas. Eso trajo dos consecuencias. La primera de ellas es que los empleados municipales perdieron contra la inflación cerca de 200 puntos de su poder adquisitivo y después el municipio se financió. Claro, le iba a decir, eso impacta directamente en cómo se financia una ciudad, un municipio como Ramallo, ¿no? Hubo 195 puntos de diferencia sin tener en cuenta todos esos meses que yo te contaba. Bueno, lo que hicimos en este año es emparejar lo que habían aportado los vecinos durante todos estos años con lo que no habían aportado las empresas como para tener un régimen tributario mucho más progresivo y que no sea tan regresivo donde el que menos tiene era el que más pagaba. Lo puedo sacar de la gestión municipal un momento, un recuerdo duro de Ramallo, me imagino. Ramallenses, ¿se les dice? Pero Ramallenses debe ser lo que ocurrió con la masacre de Ramallo, ¿no? Hace poquito se cumplieron 25 años y entiendo que también hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia a los responsables de lo que ocurrió en esa tragedia apuntando a la policía bonaerense y al gobierno de la provincia de Buenos Aires al Estado Provincial. ¿Qué queda? ¿Qué recuerdo le viene a un ramallense como usted de toda la vida cuando se habla de la masacre de Ramallo? La verdad que es un hecho muy triste, lamentable, donde todos ustedes pudieron ver que se hizo como en muchos casos donde hay cierto tipo de connivencia, se hizo todo mal y que terminó con la vida de personas muy conocidas y muy queridas de nuestro medio. Claro. Y bueno, no solamente en Ramallo, sino en el resto del país cuando vamos y nos presentamos y que somos de Ramallo, lo primero que te preguntan es justamente sobre la masacre. ¿Es eso lo primero que le mencionan? Sí. ¿Y usted la recuerda? ¿Qué tenía? ¿25 años más o menos? Sí, un poquito menos. Yo en ese tiempo trabajaba en el municipio. Ajá. Y habrá sido impresionante la repercusión del caso, los días posteriores. Terrible. Me acuerdo que estaba todo el mundo atento a lo que sucedía en la ciudad, nada más. Todo el mundo en vilo. La verdad que sí, fue un... Sí. Duro, ¿no? Impactante. Duro. ¿Cómo ve el gobierno? ¿Tiene relación con el gobierno nacional? ¿Habla con alguien? No, la verdad que no. A ver, nadie, ningún área del gobierno. ¿Con un secretario? No, 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 no. No he tenido contacto con nadie. Nadie me ha llamado. Digamos, hemos llamado a un par de funcionarios, pero hubo muchos cambios, con lo cual hablábamos con una persona y al tiempo ya no estaba. Así que no pudimos mantener gestiones con nadie. ¿Y qué le parece? No obstante eso... Sí. No, no, complete, perdón. No, no, no obstante eso, nosotros sabíamos lo que se venía a este tipo de política. Nosotros ya lo... No con tanta profundidad, pero ya la vivimos en la década de los 90 y fue, digamos, fue bastante traumático. Fue tan traumático que hasta cambió la conformación familiar de nuestra zona. Nosotros, y aquellos que son un poco más grandes que yo, la estructura familiar nuestra era el padre trabajando en la fábrica y la madre en la casa cuidando, educando a los chicos. Sí. Cuando se produjo toda esta transformación, cuando se privatizó Somisa, que, digamos, que la compra del grupo Techin, esta empresa, estábamos hablando recién, quedó mucha gente, mucha gente en la calle, le daban un retiro voluntario que a los dos o tres meses, porque era gente que había estado 20, 25 años trabajando en una fábrica, no sabían qué hacer con el dinero, y terminaban los jefes de familia deprimidos en la casa y las mujeres saliendo a ponerle el pecho a la situación. ¿Y vamos al mismo camino, crees? Yo veo una situación muy compleja, donde hay una deuda social muy, pero muy importante, donde se está apuntando a estabilizar algunos parámetros macroeconómicos, pero que esos parámetros macroeconómicos se están llevando adelante o se están consiguiendo en función de la recesión, en función del incremento del desempleo, del aumento de la pobreza. ¿Le golpean la puerta más seguido, vecinos de Ramallo, pidiéndole ayuda, pidiéndole asistencia, pidiéndole laburo? Sí, sí. ¿Pasa eso? Sí, y nosotros trabajamos mucho para la generación de empleo, para nosotros tratar de generar empleo o gobernar es generar trabajo. Usted tuvo experiencia en el Gobierno Nacional, por eso trabajó en el Ministerio de Obras Públicas con el Ministro Cato Pódis en su momento, y le preguntaba si esto le llama la atención, que desde el Gobierno Nacional no haya diálogo con... y no es el primer intendente que lo plantea. Creo que la única coincidencia que tienen todos los invitados de este ciclo, que son intendentes de distintos puntos del país, es esa. Sean radicales, sean del PRO o sean peronistas, todos me dicen no, no tengo diálogo con el Gobierno Nacional. ¿Le llama la atención que se maneje así el Gobierno Nacional? Son formas, uno no las comparte, pero digamos son formas. Nosotros cada vez que recorríamos, primero que recorríamos todo el país y cada vez que íbamos a un lugar, el intendente fuera o no fuera de nuestro partido político íbamos a visitarlo, a presentarnos y a ponernos a disposición para poder llevar acciones en conjunto, no te olvides vos que yo trabajaba en el área de seguridad vial, que no es un área sencilla y que teníamos como objetivo la reducción de los siniestros, de las muertes. ¿Hoy existe eso? ¿Esa área, por ejemplo? No, cuando yo estaba era gerencia, ahora creo que es una subgerencia, una jefatura de área. Pero no está más. Y pronto se van a privatizar esas empresas, por lo que tengo entendido. Un par más. Decíamos, hombre que se referencia además con Catopoides, usted, ¿no? Hay un sentido de pertenencia. ¿Cómo ve este momento del peronismo? Le hago dos cortitas. Una, ¿hacen autocrítica de lo que pasó, de lo que fueron los últimos cuatro años? ¿Se habla internamente? Sé que Catopoides lo hace, no sé si es su caso. Y segundo, ¿cómo ve el momento, esta interna del peronismo que se abrió ahora? Obviamente que somos muy críticos y lo digo con mucho respeto, porque no me gusta ni subestimar, ni faltarle el respeto a nadie, ni digamos, no me considero más que nadie. Pero evidentemente para que los argentinos hayan votado lo que votaron, nosotros hicimos las cosas muy pero muy mal. Así lo definen, muy pero muy mal. Y deberíamos aprender de esos errores para no volver a cometer los mismos y trabajar en una alternativa que le devuelva la felicidad a la gente. Después veo esto, veo un reordenamiento dentro de las filas del justicialismo que me parece importante, pero también hay que ser sincero y tener en cuenta que no alcanza sola, digamos, ya quedó claro con los cuatro años que pasaron que los peronistas no somos infalibles, entonces tenemos que tener en claro eso nosotros más que nadie y después ser amplios porque no solamente se puede gobernar con los peronistas, hay que armar un frente o un proyecto político que tenga como objetivo la participación de tipos que no, de hombres y mujeres que no piensen como nosotros, pero que compartan un mismo objetivo que es la felicidad del pueblo argentino y que este país que es tan rico de una vez por todas pueda salir adelante. Para eso me parece que hay cuestiones importantes como esto que estábamos hablando, salud, educación, seguridad, que deben ser cuestiones de Estado y que deben ser planteadas a largo plazo y darle continuidad a quien gobierne para poder, digamos, evitar todos los errores que venimos cometiendo. Esto de que viene uno y va para la izquierda, viene el otro, va para la derecha y rompe todo lo que hizo el anterior y estamos siempre con el teorema del perro persiguiéndonos la cola y dando vueltas en círculos en el mismo lugar. Ojalá se pueda. Le hago dos para responder en un minuto. Una, alguien que lo está viendo dice, che, me voy a Ramallo, está bueno, me voy a pasar el fin de semana. ¿Qué no se puede perder de su ciudad? No sé, el balneario, la costana, ¿qué es lo que recomienda? Véndalo, a ver. Todo. Ramallo la verdad que es muy lindo. Primero esto que hablábamos recién, su gente, lo más importante, la calidez de la gente. Después van a encontrar playas que son hermosas para disfrutar, van a encontrar una buena oferta gastronómica, pero también van a encontrar turismo rural. Bien. Ramallo tiene una diversidad muy importante, yo se lo comentaba a algunas personas el año en unos eventos que habíamos realizado. Características, digamos, una ciudad, no sé, de corriente tiene un escenario turístico como el que tiene Ramallo. Claro. El conurbano bonaerense tiene la industria y otros pueblos, digamos, del interior tienen el campo y la red vial. Bueno, nosotros tenemos todo. Sí, todo. Campo, industria, turismo, pero además tenés gas natural, electricidad, tenés troncales de... Todo para pasarla bien. Mumi, ¿qué sueña para la Argentina? Para la Argentina sueño un futuro mucho más justo, mucho más justo para todos. A mí me gustan las sociedades y los países mucho más igualitarios y creo que ahí está el problema de estas políticas que se están implementando hoy. Vos vas a algunos países vecinos y esos países están acostumbrados a que, digamos, unos poquitos tengan mucho y muchos no tengan nada. Y en la Argentina tiene algo diferente que es la clase media y esos escenarios no se dan. Por eso me gusta la Argentina y me gusta eso de la Argentina. Me gusta la clase media pujante, me gusta la educación, el acceso a la educación universitaria, el acceso a la educación gratuita, la salud. La verdad que eso. Busco y deseo tener de una buena vez por todas un país que vuelva a la normalidad. Intendente, gracias por la visita. Fue un gusto la charla. Gracias a ustedes, la verdad que la he pasado muy bien. Y bueno, dejamos la charla de fútbol para otro momento cuando nosotros mejoremos. Ah, bueno, esta vez lo perdonamos. Gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vamos, volvemos dentro de siete días. Gracias por su compañía, han sido muy amables. Chau. 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 Chau.